Para este estado de anero, tenemos aquí ustedes este gran evento deportivo, de reincuento, de familia, de esta nueva generación, vamos a hablar de más de su encuesta. Para nosotros es un placer estar aquí, junto a ustedes y en nuestro estado, deseándoles el mayor de los éxitos y que de aquí salga lo mejor, como siempre hemos hecho, dando el ejemplo de los métodos, porque no ustedes son los rebeldes de esta disciplina, ustedes siguen tanto, siendo las personas que son el ídolo del deporte venezolano, del deporte barinés, venganme donde vengan ustedes, son ejemplos. Bienvenidos a Barina, suerte a todos. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y bienvenido a Barina, ahí está el grupo de atletas que representan la experiencia en este deporte que nos apasiona. Continuando con la palabra, aquí nos presento, presentando bienvenido a Barina. Tenemos que este espacio se convierte en un salitario adolescente para todas las categorías. Y ustedes que son la experiencia, son bienvenidos. Y bueno, estamos aquí para apoyarnos en todo lo que se pueda. Y bueno, claramente negociamos, ojalá también que sea uno de nuestros bebés que vamos a hacer. Y que sean bien recibidos. Y que adiós aquí, en la izquierda de la rosa, se llame solo. Muy buenas tardes, mis queridos participantes. Para mí, los que están presentes en este momento, que han pasado de su categoría de de menor hasta la presente fecha, nuestro estado de Barina y todos los estados de nuestro país son reuniones deportivas. Yo felicito enormemente a mi gloria colectiva, como te digo, y todo a todos los deberinos, a mi gloria Mario Morillo, que le hicimos la invitación de la plaga, que está encargado de elementos excelentes de la categoría 50 en adelante. Buenas tardes, serán recibidos y esperamos que se encuentren con estudiantes en casa. Y felicitaciones a todos.